En un esfuerzo conjunto entre Ejército Nacional, la Gobernación de Santander, autoridades de gestión del riesgo, alcaldes y la comunidad en general, se llevó a cabo la reapertura de la vía entre los municipios de Málaga y Concepción, Santander. Esta importante obra fue posible gracias a la instalación de un puente militar que conecta directamente a los departamentos de Norte de Santander, Santander y Boyacá, región que depende en gran medida del comercio de productos agrícolas. En equipo que hemos realizado la Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo y nuestro Ejército Nacional, es la muestra del compromiso que tiene por nuestros territorios, no solo garantizando la seguridad, sino también el poder desarrollar estas obras importantes, estas labores de ingeniería, porque gracias al Batallón de Ingenieros, hoy podemos decirle que le estamos garantizando, no solo a los habitantes de la provincia de García Rovira, a las familias santandereanas, sino también a dos departamentos más, como son nuestras familias boyacenses y norte-santandereanas, que van a poder transitar con seguridad y con tranquilidad en este importante corredor como es la troncal central del norte. Por eso le agradecemos a mi General Ospina, a todos nuestros soldados de Colombia, a nuestro Batallón de Ingenieros, por esta gran labor en un tiempo récord, no solo el traslado de esta infraestructura, sino también en un tiempo récord de instalación de esta estructura que hoy garantiza, no solo a los transportadores, a los viajeros, sino a los habitantes la seguridad de poder lograr comunicarse con estos departamentos hermanos. La estructura anterior quedó devastada por las fuertes lluvias que ocurrieron el pasado 11 de abril, lo que resultó en la creciente de la quebrada, el término, y obligó a los conductores a buscar rutas alternativas que añadían hasta seis horas a sus trayectos. En tan solo 10 días, los soldados del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales número 90 llevaron a cabo la construcción de este puente que beneficiará a más de 90.000 habitantes de la región y a quienes transitan por la troncal central del norte. Tuvimos más de 50 personas trabajando directamente en lo que corresponde a instalar el puente, que es un puente que tiene 27.5 metros de largo, que va a beneficiar a más de 90.000 personas y que era una necesidad sentida de esta región. Eso sin contar, pues lógicamente, todo el trabajo que hacen también en seguridad el personal que garantiza que se hayan podido adelantar estas obras. Esta obra tiene un impacto significativo en la región, ya que no solo demuestra el compromiso, la gestión y la articulación institucional al servicio de la población civil, sino que también evidencia el trabajo y las capacidades del Ejército Nacional en su misión y apoyo y defensa a la autoridad civil. Este puente es un paso importante para abrir vías de desarrollo, seguridad y progreso en la nación y contribuir a la reactivación económica de la región, especialmente en el sector agrícola.